A mí no me compare que yo tengo pa' comprar la competencia Yo fui en el movimiento entero con su descendencia Todos los días voy pa' arriba y tú te desesperas Y cada vez que subo un piso pistole calera Todos los demagogos me los quites de la vera Y como quiera se quieren queda pegado en la tetera La calle tiene fuego, la calle tiene falla Como quiera que la tire, la otra no la falla Todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos Y las mujeres me lo laven como la paleta el chavo Hasta los demagogos me dan palos Tú quieres que te mate a tiro, que te mate a palo Llegarlo el quete, llegarlo el quete, llegarlo el quete Ya, ya, llegarlo el quete, llegarlo el quete Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un pecado Que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Mala pregunta bien Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Lesiona su nombre y el diablo se esconde Voy como un trofeo a todos los hombres Dice que te ama y es que algo se estrama Te tiene dormida haciéndote la cama Todo lo que se propone ya lo consigues Revisó Dice que cambie con el tiempo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!